Vale, Rafa, es así, ¿no? Adiós. En el cuadrito de arriba es un 6. Esto es un 6. Es un 6. Luego te ponen aquí 144. Aquí te dan dos cuadritos. Y aquí te ponen un 3 cuadrito. Bueno, fácil de rellenar este, que tiene que ser un 4. Este, que tiene que ser un 2. ¿Sí o no? Sí. Y el de arriba también te puse un 2. Claro, porque para que sea esto, 1 por 6, 6. Y 1 por 2, 2. Y ya solo ves falta ese número. A ver, ¿cuál es ese número? Para que me dé 144 es muy fácil, lo que tienes que hacer es dividir. Ejo es... 144 entre 26. Ejo es el 9 o el 4. No, el 4 no es, Rafa. O es el 9. No, el 9 tampoco. 9 por 26 no es 144, o sí. Es 54. Acaba en 4 más las que yo llevo. 9 por 6, 54. 5. No, pero esto da 234. No, ya no puede ser. Y a 4 está poco, pero sí. Y a 4 está poco, pero sí. El 2 está mal. Está mal. ¿No? Porque también te vas a hacer. No, está mal, está mal. No se puede hacer. Algo está un número más. No sé la respuesta de abajo si la puede hacer, porque 6 más 4... 6 más 4, 10. No. Ya está mal. Ah, ve tú, ve tú, ve tú. Entonces, es que no tiene que ser 2, guapo. Pues, 6 más 4, dime, llevo 1. Entonces, este tiene que ser 1. Y este, 1. ¿Y ahora? Pero tiene que seguir acabando el correo. Vale. 124, al 16 es 9. Pues, esto es 9. Aquí. Hay una suposición por ahí que no me da... ¿Qué tiene que hacer aquí?